¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les quiero dar la bienvenida a todos en mi canal de YouTube. Un nuevo vehículo para estar en contacto con todos ustedes y obviamente los saludo desde el Estadio Monumental. Aquí se están terminando los últimos detalles para que River el próximo sábado reciba a Rosario Central por la segunda fecha de la nueva Copa Argentina. Está quedando realmente muy pero muy lindo el Estadio de River. Una obra que le demandó poco más de 6 meses de trabajo con una inversión de alrededor de 200 millones de pesos. Hay un nuevo campo de juego 95% natural, 5% sintético. Es un campo de juego similar al que se ve en muchos de los mejores campos del mundo. Les estoy hablando por ejemplo del Camp Nou, del Bernabéu, del Estadio de Wembley, de algunos de los estadios que albergaron el último Mundial de Rusia. Así que River va a tener una cancha de última generación realmente. Para una segunda etapa de las obras está previsto que en el lugar donde ustedes ahora ven la lona gigante que circunda todo el campo de juego y que en algunos sectores todavía falta ponerle algunas partes. En esos lugares está previsto que River construya un nuevo anillo de plateas, un anillo inferior de plateas que le va a dar al Monumental una capacidad de aproximadamente 12.000 lugares más. Actualmente la capacidad de la cancha de River es para 70.000, 74 personas y con esa nueva platea inferior va a crecer el número a 12.000 lugares más. Todavía no tiene fecha esa obra porque obviamente va a demandar un gasto muy importante y River todavía no cuenta con ese dinero aunque lo está presupuestando al costo de la obra para poder realizarlo lo antes que se pueda. Aunque insisto, este es un dato importante, todavía no tiene fecha precisa de comienzo. Puede ser en uno, en dos, en tres años o en más, lo que sí, la voluntad de la dirigencia de River es que sea cuanto antes, va a depender obviamente del dinero que pueda disponer River en los próximos meses. Aquí, insisto, River juega el próximo sábado 21 y 10 frente a Central. Un dato de color, a ver, hasta ahora está puesto solamente uno de los arcos de Monumental. Ahora, en un ratito, van a poner el otro. No, lo acaban de poner, miren, lo acaban de poner también al segundo. Hasta hace un ratito nada más estaba colocado solamente uno de los arcos. Una curiosidad, los arcos son ahora de aluminio y no de hierro. ¿Cuál es el cambio? Que esto permite que entre apenas dos personas lo puedan correr como para hacer un mantenimiento general de todo el campo de juego. Que ni siquiera la parte donde está el área chica quede librada de lo que es el cuidado estricto del campo de juego. Así que ahora, solamente entre dos personas pueden mover los arcos de aquí, de la cancha de River. Nos reencontramos en breve. Saludos para todos. Gracias.